Buenas tardes muchas gracias por estar aquí vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy con un tema bastante interesante bueno primero en sus lugares tienen una hojita que nos están pidiendo que por favor la llenemos para que al momento de la salida les hagan entrega de algo por favor el tema que vamos a ver hoy es prevención y manejo oportuno de la preeclampsia a través del uso de biomarcadores y está con nosotros aquí el doctor Raygan Jafet Martínez Portilla él es especialista en ginecología y obstetricia por la UNAM es subespecialista en medicina materno fetal por la universidad de barcelona tiene un doctorado en medicina y cirugía fetal en el hospital clinic de barcelona tiene una maestría en ciencias en medicina basada en la evidencia por la universidad de oxford es editor de la revista ultrasound in obstetrics and gynecology de la revista frontiers in medicine y editor de la revista de ginecología y obstetricia de la figo es también revisor de las principales revistas científicas en obstetricia y medicina materno fetal a nivel mundial y tiene más de 98 artículos publicados en revistas científicas de alto impacto así como miembro del sistema nacional de investigadores e investigador clínico del instituto nacional de perinatología pues muchas gracias por venir a compartir con nosotros hoy este tema tan interesante adelante doctor un gusto saludarlos gracias por venir y por pues darnos la oportunidad de compartir con ustedes todo lo nuevo que ya se hacía en en barcelona ya lo hacíamos en españa pero definitivamente este nos ha tardado muchos años en llegarnos toda esta parte de la tecnología acerca del uso de marcadores angiogénicos esto realmente pues ya es un estándar mundial y nos permite diferenciar muy bien muy bien muy bien que mamá está teniendo insuficiencia placentaria aquí la clave realmente en el pronóstico perinatal lo que hacemos al nosotros pesar el este hacer el peso fetal estimado este al nosotros a evaluar con doppler lo que estamos buscando es esas mamás que tienen insuficiencia placentaria esa placenta que no está funcionando bien porque esos son los bebés que terminarán haciendo un evento perinatal adverso entonces esto nosotros ya lo hacemos de default en nuestro protocolo en barcelona y en muchos otros países en primer mundo pero vaya llegó un poco tarde toda la parte de de los angiogénicos a méxico y américa latina y por mil razones hemos empezado como muy muy retrasados unos siete años retrasados con el resto del mundo entonces quiero hablar desde tres de situaciones en la cual usamos marcadores angiogénicos primero en el tamizaje de preeclampsia ustedes saben que en primer trimestre podemos nosotros seleccionar qué mujer va a tener más riesgo de desarrollar preeclampsia y darle un tratamiento preventivo que reduzca un 62 por ciento la preeclampsia esto es súper significativo para el diagnóstico de preeclampsia después de la semana veinte y en restricción de crecimiento entonces por qué decimos tamizaje y por qué es tan importante y no hemos debemos olvidar este tema porque bien decía gratacos este recientemente cuando estábamos en el congreso decíamos vaya o sea es que ya no podría no debemos no podemos ya no tamizar diosito nos está viendo y si no tamizan los va a castigar porque ya hay que tamizar definitivamente pero la pregunta es cómo yo selecciono cómo sé yo qué mujer tiene más riesgo de desarrollar preeclampsia porque esta es la clave yo necesito seleccionar a la mujer que tiene más riesgo para poder darle tratamiento a esa mujer porque si lo damos a todas si se puede pero sólo vamos a reducir un 30 por ciento la preeclampsia porque muchísimas de ellas les vamos a estar dando tratamiento y jamás en la vida y van a desarrollar preeclampsia entonces la pregunta más importante es cómo selecciono a la paciente cómo yo sé y etiqueto aquella que va a desarrollar preeclampsia entonces hay tres formas por historia clínica esto ya lo tienen afinadísimo los de la nice allá en reino unido y los de la coc en eeuu ellos utilizan cuestionario también podemos utilizar ultrasonido para mejorar la detección y también podemos utilizar marcadores bioquímicos la nice te dice mira si tienes uno de los siguientes que es enfermedad hipertensiva en embarazo previo enfermedad renal crónica autoinmune diabetes 1 y 2 y con 1 ya eres de riesgo y ya ameritas tratamiento preventivo o más o dos o más de los siguientes primer embarazo 40 años pero intergenésico largo índice más de 35 historia familiar de preeclampsia el problema de usar solamente cuestionario es que solamente detectamos el 34 por ciento de las mujeres que desarrollaron preeclampsia 34 por ciento es súper poquito no sirve detectar 34 por ciento y la coc lo tiene sus criterios que son súper parecidos de historia clínica pero sólo detectan el 5 por ciento o sea realmente sólo utilizar historia clínica pues no es suficiente y la fetal medicine foundation tiene un algoritmo que la diferencia con los otros cuestionarios es que la fetal medicine en vez de decir uno o más de los siguientes o dos o más la fetal medicine le da un peso a todos los a cada uno de los factores le da un peso y al final detectas el 45 por ciento sólo por historia clínica así más o menos ahora suena lógico pensar que podríamos nosotros agregar doppler de arterias uterinas porque las arterias uterinas del lado de la mamá las arterias uterinas son capaces de detectar esa placenta que no está implantándose bien porque claro lo que tiene que hacer la placenta como yo siempre lo explico a mis pacientes como una sanguijuela tiene que entrar remodelar las arterias espirales para dejar las gruesas grandes como un embudo para que pueda pasar muchísima sangre si esta placenta en sus soledades trofoblásticas no hace bien este trabajo cuando el feto a la semana 24 26 30 le exija a la placenta nutrientes oxígeno para poder crecer porque ahí es donde la pone a prueba no lo va a lograr no va a dar la placenta suficiente de sí esto va a producir dos cosas si la placenta no recibe suficiente nutriente oxígeno porque no remodeló bien al principio no le va a poder mandar suficiente sangre al feto suficiente oxígeno y nutrientes y qué va a pasar el feto el feto va a decir si no recibo oxígeno o crezco o vivo decide vivir pero deja de crecer y en segundo lugar la placenta se enferma y empieza a producir ese flt 1 estos marques este flt 1 hace una inhibición se consume por completo el factor de crecimiento endotelial vascular y al consumirlo ya no hay suficiente este bgf y el endotelio se daña sufre deja de producir oxígeno nítrico y da hipertensión de hecho si yo tomo ese flt 1 los sintetizo de las mamás y lo inyecto en ratones al ratón le da preeclampsia porque los podocitos requieren para estar saludables bgf y si no hay suficiente el podocito se abre y empieza a filtrar proteínas empieza a haber proteinuria al no haber oxígeno nítrico empieza a haber vasoconstricción y empieza a incrementar la tensión arterial y hay daño endotelial entonces una placenta que no hizo bien su trabajo al principio produce o restricción o preeclampsia las dos cualquiera de las dos cosas se comparten un 50% y cómo puedo saber yo si los si se si se implantó bien si remodeló bien con las uterinas porque las uterinas de este lado la idea es que al yo ver las uterinas pase muchísima sangre pero si yo veo que las uterinas tienen mucha resistencia al paso de la sangre es que esa placenta no remodeló bien las arterias espirales y por lo tanto esa mujer tiene mucho más riesgo de desarrollar restricción de crecimiento y preeclampsia entonces qué pasa si yo mido las uterinas tan son las puras uterinas detectan en el primer trimestre el 48% de las mujeres que van a desarrollar preeclampsia es decir si yo veo las uterinas en primer trimestre y están anormales el isop dice que más de 2.23 en promedio de las dos ya está mal el 48% de desarrollar preeclampsia es súper significativo yo podría medirlas en primer trimestre sin preguntarle nada y detectaría 48% pero también tenemos los famosísimos marcadores bioquímicos y esto lo hacemos de default pues vaya en el resto del mundo y esto lo describió carumanchi originalmente en el 2003 y vean esta gráfica se dio cuenta que este sfl t1 esta proteína trunca anormal que consume el bgf se dio cuenta que en aquellas pacientes que desarrollaban preeclampsia severa estaba sumamente elevado y vean cómo el bgf al haber más sfl t1 se consume el bgf y miren cómo el el factor de creación de anterior vascular disminuye sobre todo en preeclampsia severa e igualmente el bgf el placental growth factor es el primo del bgf producido por la placenta también disminuye que podría yo medir en sangre para saber si esa placenta está haciendo bien su trabajo aparte de las uterinas yo podría medir plgf y si el plgf está muy bajo significa que esa placenta está enferma y cuando tenga 28 30 semanas 32 o va a desarrollar preeclampsia o va a desarrollar restricción de crecimiento el plgf es súper importante porque desde el principio del embarazo nos habla de la parte bioquímica de la salud de esa placenta casi muy parecido a las uterinas entonces si yo tomo todos estos factores juntos en primer trimestre historia presión arterial de la mamá porque claro las mujeres que desarrollarán preeclampsia tienen un poquito más elevada la presión que aquellas que no y le sumo uterinas arterias uterinas y les sumo plgf yo detecto hasta el 80% de las mujeres que desarrollan preeclampsia antes de semana 37 o hasta el 90% de las que la desarrollarán antes de la semana 34 o sea en primer trimestre si yo hago todo esto junto historia presión uterinas y plgf detecto la mayoría de las mujeres que desarrollan preeclampsia pero vaya no nos sirve nosotros decir la señora señor usted tiene riesgo de desarrollar preeclampsia no sirve de nada si no vamos a hacer nada por ella porque lo primero que te va a decir la paciente es ah bueno doctor tengo riesgo de preeclampsia y luego y que hago no me asusto que pues que le hago no resulta que si nosotros a la paciente que tiene riesgo de preeclampsia nosotros le damos aspirina la aspirina 150 miligramos en la noche sin fallarla reduce un 62% de la preeclampsia antes de la semana 38 y un 82% de la preeclampsia antes de la semana 34 este estudio del aspre es un sub análisis del aspre que que hice con leona pun y con lisa chen y todo también nos dimos cuenta que si el plgf en el primer trimestre es muy bajo probablemente falle la aspirina tuvimos un problema con el modelo este que les había enseñado el problema que tuvimos es la pregunta típica funciona en méxico no funciona claro es un modelo muy bonito de la fetal medicine que toma todos los factores en cuenta pero está hecha con población de reino unido y el modelo de barcelona que tiene su propio modelo está hecho con población española entonces nosotros tomamos 3 mil pacientes e intentamos validar esos modelos y nos dimos cuenta que por mucho detectan el 46 por ciento o sea que esos modelos de barcelona y de reino unido no funcionan en méxico o por lo menos no en nuestras pacientes nos dimos a la tarea entonces de nosotros a caracterizar cuánto era lo normal de plgf de uterinas de presión arterial porque claro usted me dirán no es lo mismo la presión arterial de una mujer allá en reino unido de 1 90 que una mexicana acá en oaxaca de 1 46 no por supuesto que no es el primer punto para poder nosotros validarlo es entender cuánto es lo normal en población mexicana y entonces en población mexicana nosotros creamos las normalidades con nuestras pacientes y después hicimos un modelo de inteligencia artificial en el cual logramos una detección del 82 por ciento en nuestro propio modelo entonces decir nosotros tenemos un modelo mexicano latinoamericano para nuestras pacientes para detectar preclampsia el cual está disponible gratis en app store pueden bajar la aplicación se llama irn app y aquí podemos nosotros calcular preclampsia con nuestro propio modelo mexicano que si detecta el 82 por ciento pero si se dan cuenta entre los factores que utilizan porque la diferencia con otros modelos es que nosotros para nosotros es importante por ejemplo el ovario poliquístico el hipotiroidismo porque son enfermedades que son mucho más prevalentes en nuestra población y que no existen en otros modelos pero el plgf en primer trimestre es el que más pesa para predecir preclampsia entonces un tamizaje de primer trimestre lo ideal lo ideal es que tenga plgf para nosotros saber cómo está esa placenta entonces en el bajo riesgo esto lo conocemos muy bien de 11 a 14 hacemos el tamizaje el estructural de entre 18 y 24 y 35 37 semanas promedio el decrecimiento vaya lo normal plgf y el algoritmo simplificado en alto riesgo como lo hacemos en barcelona es que a la de alto riesgo le damos aspirina antes de la semana 16 estructural y luego hacemos algo que se llama curva de crecimiento las medimos los bebés semana 28 32 36 para ver que su crecimiento vaya bien y que sus arterias uterinas vayan bien y obviamente le damos aspirina no y aquí hacemos curva de crecimiento ahora cómo podrían para nosotros funcionar el ratio angiogénico nos dimos cuenta que como el sfl t1 es el causante de la preclampsia nosotros al medirlo en sangre si este sfl t1 está muy elevado y el plgf que es el bueno está muy bajo nosotros podemos diagnosticar preclampsia se hace o no se hace pues resulta que en el 2016 stefan berlorgen un amigo mío este de alemania por primera vez es que tiene toda la lógica piénsenlo si sfl t1 es el causante de la preclampsia y caro manchi ya había dicho por qué no medirlo y por qué no dividir la proteína mala entre la proteína buena para saber la salud de la placenta tiene toda la lógica del mundo es más porque nos tardamos tantos años en medirlo realmente la preclampsia es causada por el sfl t1 ya lo sabemos perfectamente lo sabemos entonces stefan berlorgen publicó en el new england en el 2016 este estudio donde se dio cuenta que si tú divides sfl t1 entre plgf y es menor a 38 la división descartas preclampsia en una semana al menos en un 99% y en un mes en un 95% es decir la paciente no le va a dar preclampsia puede llegar la paciente con dolor y cefalea y acúfenos y lo que quieran pero si es menos de 38 esa paciente no tiene preclampsia eso está demostradísimo en todos los estudios publicados en el mundo sobre todo el prognosis que es el estudio más grande y ustedes se dan cuenta aún a pesar de que la paciente llegue a urgencias si les diga doctor me da en la cabeza doctor siento que se me está subiendo la presión y la tenga un poquito elevada si el ratio es menor a 38 la probabilidad que le dé preclampsia es menor al 3% o sea no le va a dar preclampsia no tiene preclampsia esa paciente y miren las sociedades más importantes del mundo la NICE ya utiliza este punto de corte para descartar preclampsia y utiliza el punto de corte de más de 85 para diagnosticar preclampsia la SEGO ya lo utiliza menos de 38 para descartar preclampsia y están a punto de agregar el más de 85 para diagnosticar preclampsia y la sociedad de hipertensión y pregnancy ya como definición de preclampsia ya utiliza el SFT1 PLGF o sea todas las sociedades importantes en el mundo ya están adaptando los angiogénicos para diagnosticar descartar y como parte de la definición de preclampsia excepto la COG que pues ya no les quedará de otra porque el problema que tenemos con Estados Unidos es que si ellos no lo publican dicen que no y no le creen y no lo utilizan entonces ¿cómo utilizamos el ratio angiogénico? ¿cómo utilizamos los angiogénicos para diagnóstico de preclampsia? les pongo esto porque para que hagan una analogía el ratio angiogénico los angiogénicos el SFT1 PLGF ya son las troponinas de la placenta ustedes saben si llegan a urgencia es un paciente con dolor precordial y dice es que me duele mucho siento que no puedo respirar bien o presión en el pecho me duele el brazo le hacen troponinas y si son negativas pues el paciente no tiene infarto tendrá cualquier otra cosa una crisis de ansia lo que sea pero si las troponinas son normales ese paciente no está infartado eso ya lo sabemos pero igualito para la placenta son los factores angiogénicos esa paciente ya hoy en día puede llegar y jurar que que se siente súper mal y que tiene dolor epigástrico y que se le irradia pero si sus factores angiogénicos son normales esa paciente no tiene preclampsia entonces ¿cómo funcionan? miren si el ratio si la división SFT1 entre PLGF es menor a 38 ya sabemos que la paciente no desarrollará preclampsia en un 95% en un mes entero si es mayor a 85 antes de la semana 34 o mayor a 110 después de la 34 esta paciente sí tiene preclampsia según la la sociedad de hipertensión ya se puede definir como preclampsia y lo que estamos viendo nosotros es que esa paciente ya tiene disfunción placentaria y es muy probable que en las siguientes 48 horas de bote y que tenga que nacer ese bebé esta paciente sí vale la pena si es menor a 34 semanas ya madurar hacer maduración pulmonar y hospitalizarla y si está en el intermedio entre 38 y 85 esa paciente desarrollará preclampsia está en progreso esta disfunción placentaria y cada semana hay que estarle midiendo para ver en qué momento pasa el umbral de 85 y ya dejarla hospitalizada y con maduración pero esta paciente ya tiene que tener bitácoras de presiones arteriales laboratorios de control con función hepática y todo y esta paciente se puede ir a su casa pero ya tenemos que estarla vigilando y si las el SF-TNU-PLGF está más de 200 antes de 34 más de 650 después de 34 esta paciente lo más probable es que termine en terapia intensiva porque también nos ayuda para el pronóstico esa paciente le va a ir súper mal de hecho tuve una paciente aquí en el Ángeles trabaja para bueno su ginecólogo trabaja aquí y me la mandaron porque tenía una restricción de crecimiento en la semana 23 severísima y el problema con la restricción ustedes saben que es prima de la preclampsia o sea es una falla en la placenta entonces la restricción temprana se asocia un 80% a preclampsia el problema con esta paciente le dije sabes qué vamos a hacerte un ratio geogénico eso fue hace como dos años y medio cuando apenas empezó a hacer y se lo hicimos casi en el ímper casi por investigación salió el ratio en 700 y yo le dije a su ginecólogo y hablé con ella le dije si no terminamos este embarazo te vas a morir así literal 33 no quería porque ya tenía una pérdida previa estaba estaba ¿qué creen que pasó? terminó en terapia intensiva y tuvimos que desembarazar bueno su ginecólogo la tuvo que desembarazar terminó en terapia intensiva y afortunadamente quedó viva y ahora ya nos está amenazando que quiere volverla a intentar le decimos ya por favor no nos hagas esto ¿se justifica el ratio? ¿qué tan caro es? no es tan caro costará un ratio de estos como 1700 pesos 1300 pesos en el chopo debe estar como en 2000 pesos más o menos o sea no es tan caro el SVT1-PLGF y está demostradísimo en Estados Unidos que si tú lo haces o sea una paciente que tú evitas hospitalizar porque llegó a urgencias con sospecha de preeclampsia le hiciste el ratio o te llegó al consultorio le mandaste ese ratio angiogénico salió normal una paciente que no hospitalizas ya cubre todos los angiogénicos que es el costo de todos los angiogénicos de las siguientes pacientes o sea súper súper costo efectivo de hecho en Estados Unidos ahorra 1215 dólares por paciente el hacer ratio angiogénico porque evita hospitalizaciones entonces reduces un 47% de las hospitalizaciones por sospecha de preeclampsia en Reino Unido reduces del 36% al 16% y en Alemania reduces un 71% los falsos positivos la típica paciente que se siente mal que tiene dolor epigástrico o que se le sube un poco la presión porque está muy tensa y que tú dices no hombre seguramente es preeclampsia hay que hospitalizarla hacerle todo si tú le haces ratio angiogénico te ahorras un 47% de admisiones al hospital y puedes decirle con la mano de la cintura usted no tiene preeclampsia váyase a casa vamos a buscar otra cosa etcétera este es el algoritmo que utilizamos en España miren ya sean urgencias que llegue con sospecha que la vean en consulta o que esté hospitalizada la paciente con sospecha de preeclampsia le hacemos ratio si es menos de 38 no tiene preeclampsia y no va a desarrollar preeclampsia en un mes entonces la vemos en cuatro semanas si el ratio está entre 38 y 85 antes de las 34 o 38 y 110 después de las 34 no tiene preeclampsia pero como va a desarrollarla tenemos que citar cada semana y la vemos una vez a la semana y le hacemos ratio para ver en qué momento va a debutar pero si ya es más de 85 antes de las 34 más de 110 después de las 34 esta paciente ya tiene disfunción placentaria y esta es la que vale la pena internar madurar en caso necesario pulmonar hacerle todos sus laboratorios estar pendiente de ella este estar checando las presiones todo el tiempo porque es muy probable que en las siguientes 48 horas esta paciente ya debute entonces estas son las que vale muchísimo la pena ya tener hospitalizadas pero si hacemos esto nos ahorramos un 47% de admisiones al hospital que pues normalmente antes que es lo que nos pasaba en el hospital paciente hipertensa crónica hizo elevación de tensiones arteriales un poquito elevada las enzimas hepáticas nos asustamos no nos vaya a hacer un help no nos vaya a hacer una preclamación severísima daño órgano blanco y qué hacíamos no pues ya mejor la desembarazamos paciente con lupus qué pasaba tenía un montón de proteína por daño renal y elevaba de repente tensiones arteriales no seguramente es una preclamación severa y 26 semanas no hombre ya mejor nos evitamos este problema y que nazca el bebé bueno con un ratio angiogénico te ahorras todo eso haces diagnóstico oferencial si el ratio es menor a 38 esa paciente no tiene nada tuve una paciente en veracruz que tenía 26 semanas y tenía 5 gramos de proteínas en orina 5 gramos hipertensa crónica tenía las tensiones este elevadas 26 semanas y su doctora me dijo no sabes que ya hay que desembarazarle no espérate eso fue hace 3 años en pandemia le dije nosotros estamos haciendo en el ímper por investigación ratio angiogénico le dije déjame tomarle una muestra y me lo llevo al ímper lo analizo porque todavía no se comercializaba en México y como así lo hacíamos en España en Barcelona entonces dije pues déjame hacérselo el ratio salió en 5 menos de 38 o sea la paciente no tenía preeclampsia y le dije no tiene preeclampsia y ya le preguntando a la paciente resulta que estaba tomando licuados de proteína y por eso empezaba a tener proteinuria y por la hipertensión crónica y el daño renal que ya tiene preexistente esta tiraba proteínas entonces la paciente le reajustamos su tratamiento de las tensiones arteriales llegó a las 37 semanas y no lo tuvimos que sacar y dos veces nos dio el susto y dos veces le hice ratio angiogénico y salió normal y en vez de sacar un bebé de 26 semanas llegó a las 37 para eso no sirve el ratio angiogénico ya no tenemos que hacer como antes de que pues veíamos los laboratorios cada tómaselos cada 24 horas o cada 2 horas a ver si eleva esta enzima hepática si algo cambia ya tenemos un ratio ya tenemos unas troponinas de la placenta que nos permiten identificar quien si tiene y quien no tiene preeclampsia en todos los estudios que se han hecho importantes estos puntos de corte solamente son para estas plataformas las de Roche donde se hizo el pop study el prognosis de Stefan Berlården y el prognosis de Asia que validaron estos puntos de corte en 15 mil pacientes en Asia y el estudio Compare se hizo en Delfia Express pero Delfia lo que hace es utiliza también el mismo punto de corte lo nivela para que sea igual al de Roche menos de 38 es el punto de corte validado pero solamente en estas plataformas y para predicción de preeclampsia nosotros lo hicimos en Roche y el Aspre Trial se hizo en Delfia Express entonces todos realmente estos marcadores PLGF y SFLT1 solamente funcionan en estas plataformas hay otra plataforma que se llama Cryptor pero solo tiene un estudio y su punto de corte es un punto único que no tiene la misma sensibilidad ni especificidad y es 66 entonces realmente no tomen en cuenta que si que el laboratorio en que lo hacen si es importante porque no son los mismos puntos de corte entonces siempre fíjense que por lo menos en alguna de estas plataformas que si están validadas para estos puntos de corte 38 y 85 y 110 después de semana 34 eso es bien importante para que no falle en el diagnóstico porque luego utilizan esta plataforma que es pues pocos lugares la utilizan y quieren usar los mismos puntos de corte y no funciona ahora que pasa en los me dirán bueno si si la SFLT1 y PLGF los angiogénicos detectan insuficiencia placentaria pues debería de funcionar en restricción de crecimiento pues de hecho sí de hecho sí el lo único que te dicen los angiogénicos en fetos pequeños cuando tú ves un feto que es menos del percentil 10 ese feto ya es una banderita roja ya tiene ya hay que etiquetarlo menos del percentil 10 ya hay que hacer pruebas más profundas para saber si la placenta funciona bien o no funciona bien porque claro acuérdense la restricción de crecimiento es como los niños en los honores en la bandera se acuerdan del más chiquito al más grande 100 niños de la misma edad los primeros 10 que son los chiquitos pues son los primeritos de la fila esos hay que revisar porque están chiquitos pueden estar chiquitos porque los papás son chiquitos porque no se han estirado porque son flaquitos y no pasa nada pero también en esos chiquitos puede haber niños que tienen problemas cardíacos niños que están desnutridos niños que tienen algún problema por lo cual son pequeños nuestro trabajo fino es en esos niños pequeños en esos fetos pequeños identificar cuál es pequeño porque tiene un problema de insuficiencia placentaria que es la causa de muerte más importante de óbitos en fetos pequeños cuando llegan a urgencia un óbito el 50% son bebés pequeños que nadie los diagnóstico que tenían insuficiencia placentaria entonces es súper importante ahora nos sirven los angiogénicos si yo veo un feto con menos del percentil 10 ¿me servirá tomarle angiogénicos? pues resulta que sí tenemos dos formas de diagnosticar ese feto si tiene insuficiencia placentaria o no o sea si es pequeño porque falló la placenta o simplemente es pequeño porque los papás son pequeños o por cualquier otra circunstancia el primero es el Doppler el Doppler es tan bueno como los angiogénicos para detectar el feto que tiene insuficiencia placentaria porque claro el de la insuficiencia placentaria es el que le va a ir mal el otro le va a ir normal puede llegar 39 semanas sin problema pero el de insuficiencia placentaria tiene que nacer a las 37 porque si te sigues se cuatruplica la mortalidad entonces los angiogénicos de entrada los podemos hacer pero no sustituye el Doppler el Doppler es tan bueno para detectar insuficiencia placentaria como los angiogénicos pero vino Elena Carreras y los del Valdebron en este estudio y se dieron cuenta que si tú ves un feto menos del percentil 10 y le haces angiogénicos si te sale normal esos bebés no tienen restricción de crecimiento o sea serán pequeños pero no tienen restricción de crecimiento y en el siguiente mes entero no les va a pasar nada y no van a requerir nacer no se van a complicar no va a pasar nada pero si los angiogénicos están por arriba de 85 ya este feto en el 50% requerirá nacer probablemente en la siguiente semana es decir los angiogénicos si angiogénicos si nos sirven para detectar esos fetos que les falla la placenta ¿qué podemos hacer como ginecólogos? feto menos del percentil 10 angiogénicos si los angiogénicos son normales ni se preocupen no tienen insuficiencia placentaria pero si están anormales ojo tienen insuficiencia placentaria y hará preeclampsia debutará y ese feto tiene una restricción de crecimiento eso si no tenemos al materno fetal a la mano que le haga un Doppler ¿no? porque si el Doppler sale alterado bueno ya tenemos insuficiencia placentaria claramente pero de alguna manera el angiogénico no nos permite detectar la insuficiencia placentaria entonces nosotros ya de default a todos los bebés pequeños les tomamos factores angiogénicos SFLT1 y PLGF para mejorar la vigilancia ¿por qué? ¿por qué? porque los angiogénicos no solo aparte del Doppler que detecta insuficiencia placentaria y los angiogénicos también hemos visto que si los angiogénicos están alterados tiene este efecto mucho más riesgo de eventos perinatales adversos morbilidad severa y muy importante porque detecta el 30 al 44% de eventos adversos muy importante el Valdebron hizo este estudio donde ellos su objetivo era demostrar si yo uso angiogénicos es decir si yo veo un bebé pequeño y le tomo angiogénicos es mejor o es peor que el uso de Doppler tiene toda la lógica del mundo o sea podría yo hacerle Doppler o podría solo hacerle angiogénicos y con eso es suficiente se dieron cuenta de entrada que los angiogénicos son tan buenos como el Doppler es decir no hubo inferioridad de los angiogénicos con el Doppler es decir ¿se puede usar angiogénicos en lugar de Doppler? sí el Doppler lo que nos ayuda es hacerlo más fino porque el Doppler te permite entender en qué momento tiene que nacer pero el uso de angiogénicos y esa es la razón por el cual en Barcelona ya los hacemos a todos los bebés pequeños redujo un 51% los nacimientos antes de 39 porque claro si los angiogénicos son normales te puedes con toda tranquilidad seguir a las 39 semanas pero al haberlos hecho aparte del Doppler redujo un 51% los nacimientos de 39 redujo los eventos perinatales en un 32% redujo los fetos de peso bajo en un 27% y los de peso muy bajo en un 15% y redujo toda la tasa de preeclampsia y trastornos relacionados con hipertensión en un 52% porque nos permitió descartar esas pacientes que tenían preeclampsia que a veces lo sospechamos en esos bebés pequeños siempre que vean un bebé pequeño piensen que en un 50% pueden desarrollar preeclampsia entonces nos sirve por supuesto porque ahora nosotros aparte del Doppler de afinar esta parte de la insuficiencia placentaria y decir en qué momento tiene que nacer para que no le pase algo los angiogénicos nos descartan preeclampsia y nos reducen esta tasa de partos antes de la semana 39 es decir nos dan la tranquilidad de que esa paciente puede llegar a 39 y le va a ir bien entonces casi ya se va a volver probablemente un obligado yo estoy con figueras escribiendo una carta al ultrasound de cómo los angiogénicos ya nos van a ayudar en fetos pequeños ya casi como para definición de restricción de crecimiento acuérdense el feto pequeño es menos del percentil 10 pero la restricción es aquel que aparte del 10 la placenta está fallando y tiene insuficiencia placentaria es decir ya sea demostrado por Doppler o demostrado porque los factores angiogénicos están por arriba de 38 ahí el punto de corto es 38 menos de 38 no tiene insuficiencia placentaria todo tranquilo pero más de 38 ojo ese paciente va a ser de insuficiencia placentaria o ya tiene más de 85 insuficiencia placentaria y terminará en algún problema desarrollando preeclampsia o con alguna complicación entonces ya casi se va a volver un obligado en la definición de restricción de crecimiento entonces los tres escenarios clínicos son PLGF en primer trimestre porque es el mejor predictor de preeclampsia en primer trimestre para dar tratamiento y reducir la preeclampsia en un 62% y después de la semana 20 para diagnóstico de preeclampsia definición descartar menos de 38 descarta más de 85 diagnóstica y el intermedio cada semana hay que estarlos viendo para ver en qué momento va a ser insuficiencia placentaria y como diagnóstico diferencial también en pacientes con lupus con hipertensión crónica republicamos en el IMPER un trabajo hace poquito que menos de 38 en las pacientes con hipertensión crónica no tienen preeclampsia entonces también nos sirve en diagnóstico diferencial y en restricción de crecimiento nos sirve para saber cuál es restricción y cuál solo es un bebé pequeño normal que puede seguir adelante o cuál la placenta está fallando y este bebé va a requerer nacer en poco tiempo entonces son los tres escenarios clínicos que se utilizan ya así lo hacemos en barcelona se hace casi en todo el mundo y que poco a poco estamos adaptando a méxico y yo espero que ya ya lo utilicemos así de default yo ya los utilizo de default pueden pedir angiogénicos miren en salud digna están como en 1300 pesos en el chopo están como en 2000 pesos si lo mandan por ejemplo a un laboratorio como el de cruz oviedo allá en el español están como en 1700 o sea no son tan caros pero te reduce un 47% las admisiones es decir en lugares como el Mónica Pretellini ya lo utilizamos y digo lo utilizamos porque yo soy parte de los que están haciendo toda la ejecución del plan de cómo funciona ya los utilizamos en urgencias para decir paciente que llega a urgencias sospecha de preeclampsia angiogénicos angiogénicos normales vayas a su casa angiogénicos por arriba de 85 internenla pero te reduce un 47% las admisiones si quieren ofrecerle a sus pacientes algo muy novedoso paciente que llega con sospecha al consultorio angiogénicos normales no se preocupen no desarrollar preeclampsia en un 95% en una semana y en un 99% en la siguiente semana como diagnóstico oferencial típica la paciente que dice doctor yo tuve preeclampsia en el embarazo pasado tengo mucho miedo no quiero que me vuelva a pasar fácil este vamos vigilando hacemos predicción en el primer trimestre y en la semana 28 32 y 36 le hacemos curva de crecimiento le hacemos unos angiogénicos en la 28 si salen normales le puedes decir tranquila todo va a estar bien si salen le vuelvas a medir en la 32 salen normales también que esté tranquila pero si ya salen intermedios tú sabes que ya va a ir haciendo insuficiencia placentaria y hay que estar súper pendiente de ella para ver que no haga alguna complicación y esos son los tres escenarios clínicos y les agradezco mucho su atención y buen provecho a todos gracias 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 gracias